Pues me siento muy bien porque hace un año pues no habíamos tenido esa oportunidad. Ahorita que vuelven a retomar otra vez la integración de Presidente de Junta y a darle detallito a los niños me parece bien. O sea, hacía rato no se recibían estos detalles, ¿no? Hacía como dos años que no nos tenían en cuenta. ¿Se espera que se siga acompañando, se siga mejor trabajando con la compañía como se venía haciendo anteriormente? Claro, sí señor, sería óptimo. Además de los detalles de hoy, de estos regalos, ¿qué otro equipa? Hemos tenido en el convenio, pues los trabajos de la comunidad, el convenio pues digamos lo que hicieron en la vereda, ahorita arreglaron un salón en la escuela, entonces esperamos el proyecto del año entrante a ver qué se puede hacer. ¿Qué presentaron para el año entrante? Todavía no hemos presentado. ¿No han presentado el proyecto? Pensamos en un salón comunal, pero nos falta la tierra para la compra, entonces estoy en eso, a ver si alguien vende para que nos hagan el salón comunal. Ok, ¿un mensaje de Navidad? ¿Un año nuevo para los servidores? Pues para todos, que tengamos feliz Navidad y un año en paz, sin accidentes, es lo que se espera.